¿Valentina ingresó? Sí, mi. Ya, muy bien, Valentina. ¿Quién más me falta? A ver, ¿quién más me falta? ¿Gael ingresó? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí empezamos a trabajar y vamos a hacer hoy día lo que es sustracción. ¿Quién de ustedes, ojo, no voy a contestar al que levante el micrófono y haga desorden? Voy a contestar al que me muestre a Chimuelo, que para eso lo hemos creado, para yo poderle dar el pase a responder. ¿Ya? Muy bien. Entonces, quiero que alguien de ustedes, el que sepa, me responda. ¿Qué cosa es una sustracción? ¿Qué cosa es sustracción? Tiene un... A ver, Benjamín, muy bien. ¿Qué cosa es la sustracción? Algo que arrancas. Ah, bueno. A ver, vamos a ver otra respuesta. De Alexandro, ¿qué es la sustracción? ¡Restar! Muy bien. Sustracción o resta. Resta, ¿ya? Es quitarle una cantidad a otra cantidad. Ahora yo quiero que tú tengas tu pizarra portátil y que hagas lo que te voy a decir. Vas a poner en tu pizarra portátil lo siguiente. Coges tu plumón y vas a poner el número 999. Gael, por favor, apague su micrófono. Mía. ¿Me lo puedo repetir? Un ratito, por favor. Mía, ¿qué pasó, Mía? Mía, dejaste el micrófono encendido y no estabas. Y yo me estaba preocupando por ti. Por eso detuve el video, pero ya le ingresaste, ¿ya? Yo entré, pero me salió cuando yo quería prender mi cámara, me salió. No fue iniciar el video porque la anfitrión lo detuvo. Claro, porque tú lo dejaste el micrófono encendido buen rato y no estabas en tu silla. No estabas presente. Entonces tuve que detener porque se escuchaba risas, se escuchaba que estaban conversando. ¿Ya, mi amor? Por eso lo hice. Ya, muy bien. Ahora sí, vas a colocar el siguiente número en tu pizarra portátil. 999. Escribe 999. ¿Mismo lo puedes repetir? 999. 999. Ya, muy bien. Como tú verás, este número hay un radio que está alto, por favor, este Jessica o Keila. Hay un radio que está alto. Dile a Jessica, pues, por favor. Muy bien. Hay un número 999, ¿verdad? Ya lo hemos puesto. Si tú te das cuenta, el número 999 es el más alto que tenemos en la centena. Tres veces nueve es el número más alto que tenemos en la centena. Yo aquí lo tengo, 999. Tú también lo tienes igual, ¿verdad? Entonces, quiero que recuerdes algo. Para hacer una resta sin canje, para hacer una resta sin canje, tenemos que procurar que el número al cual le vamos a quitar sea mayor. Entonces, yo ya puse el número 999 y voy a hacer algo. Si dice que para este número 999 quiero hacer una resta sin canje, entonces, abajo le voy a poner un número menor. A ver, yo voy a encontrar un número menor. Yo quiero que tú también encuentres un número menor a 999 y lo coloques en tu pizarra. Yo voy a ponerle el número 542. A ver, yo quiero que tú rápidamente me des el número que has colocado. Amira, ¿qué número colocaste? Abajo de 999. Amira, un ratito estoy llamando de acuerdo a lista. Amira, ¿qué número colocaste abajo del 999? 420. Muy bien, Amira, es un número menor. Seguimos. Valentina, ¿qué número colocaste abajo del 999? Rápido, ¿vale? No colocaste, ya. Recuerda que tiene que ser un número menor al 999, ya. A ver, anda pensando. ¿Vos qué número colocaste abajo del 999? ¿Vos? ¿Qué número has colocado? ¿Qué número has colocado abajo del 999? ¿Cuánto? 870. Muy bien, 870, muy bien. Ahora, le pregunto a Tanira. Tanira, ¿qué número has colocado abajo del 999? 787. ¿Fuerte, mi amor? 787. Muy bien. Ahora, le digo a Denise, ¿qué número colocó abajo del 999? ¿Denise? 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 ¿Qué número? 100. ¿Denise? muy bien, Denise. Luciana, ¿qué número colocó abajo del 999? Recuerda que tiene que ser un número menor. 966. 966, ya. Javier, ¿qué número colocó? Yo coloqué 613. Muy bien. Eh, Efraín, ¿qué número ha colocado? Ya está, mamá. Así. No. Efraín. 998. 966. No, no, no. Yo he dado un número mayor que es 999. ¿Qué va, qué número está colocando abajo de ese número para poderlo restar luego? 900, 900, 998. Ya. Boris, ¿qué número colocó abajo del 999? ¿Boris? 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 ¿Está apagado tu micrófono? ¿Boris? 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 ¿Qué número, Boris? Diga. ¿Cuál es la respuesta para que me dices? Luego, a ver, me comunico con Boris porque no nos entendemos ahorita. A ver, de Alexandro, ¿qué número colocó abajo del 999? 614. 614. Ya, muy bien. Sí. Abby, ¿qué número colocó abajo del 999? 234. Muy bien. Joaquín, ¿qué número colocó abajo del 999? ¿Joaquín está? No está Joaquín, ¿verdad? Ya, entonces voy a ponerlo para falta porque yo pensé que lo vi que estaba en clase y luego ya no está. Ya. ¿Aiko, qué número colocó? 231. Ya. Artur, ¿qué número colocó? Mis. Mis, ¿están trabajando el libro? Yo he editado un número 999 y tú coloca abajo un número menor de 999. la pizarita. Sí, mis, mis, no tengo la pizarita. ¿Qué número ya? ¿Qué número has colocado? ¿O no lo has hecho? Y una mica, mica. A ver, regreso con Artur entonces, ¿ya? Benjamín, ¿qué número ha colocado? 820. Muy bien. Eh, Daniela, ¿qué número colocó? 897. Ya. Gael, ¿qué número colocó? ¿Rápidamente? Gael, Gael me parece que tiene problemas con el audio, ¿no, Gaelito? Ya, luego, Gael, ¿qué número colocó? No está Gael, ¿verdad? No, problemas tiene, ya. Muy bien, Hillary, ¿qué número colocó? 711. Ya, muy bien. ¿Yahaira? ¿Qué número has puesto? ¿Yahaira? 890, 801. Ya, muy bien. Mía, ¿qué número colocó? Es como no la escuché antes, no sé cuando. Ya, Mía, entonces va a escuchar la clase que vamos a trabajar para que usted lo pueda colocar. A ver, por favor, no hagamos desorden, no hagamos desorden. Empezamos la clase así. Les dije de que, Mía, escuche, por favor, estoy repitiendo especialmente para usted. Empezamos la clase de la siguiente manera. Les dije que para hacer una resta sin canje, tenemos que primeramente ver que la parte de arriba de la resta sea mayor que el número que está abajo. O sea, tenemos que tener un número mayor para poder extraer de ahí una cantidad. Ahora, de acuerdo al número que tú has colocado, le pones la línea y empieza a restar. Y empieza a restar, por favor. Empieza a restar. Keila, el hermano Henry, toma. Un ratito hermanito, que estoy en clase, ahí le paso con mi hija. Pásale, pásale, rapidito. Ya, muy bien, ahora sí. Mis yo, Gael, hola mis yo, Gael, ¿me llamaste? Ya, un ratito Gael, ¿ya? Ya explica, a ver, ¿qué número has conseguido Gael? Mi María, su Gael, se me pasó la señal. Ya Gael, esperamos a que reviese tu señal. Tranquila. 300. Ya, muy bien Gael, muy bien. Ahora sí, empieza a hacer tu resta. 999 menos el número que tú has colocado. 9 menos 0, 0, 9 menos 2, 7, 9 menos 4, 5. Muy bien, Amira, lo logró Amira. ¿Alguien más? Felicitaciones, Amira. Pero enséñeme, Abby, enséñeme. 9 menos 7, 2, 9 menos 8, 1. Muy bien, Luciana. Perdón, Daniela, muy bien, Daniela. Muy bien, Abby, 9 menos 4, 5, 9 menos 3, 6, 9 menos 2, 7. Muy bien, Yajaira, 9 menos 1, 8, 9, 9, muy bien, Yajaira. Tanira, a ver, más, más al centro. 2, 1, 2. Muy bien, Tanira, felicitaciones. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Quién más? A ver, Javier, muy bien. Levante, 6, 8, 6. Muy bien, muy bien, muy bien, Javier, muy bien. ¿Quién más? Hillary, a ver, muéstrelo Hillary. Más al centro. 1, 8, levante un poquito más Hillary, 8, 8, 2. Muy bien Hillary, Denise, a ver, 9, 9, 8, a ver, reste bien Denise, 9 menos 2, ¿cuánto sería? Muy bien, arréglalo Denise, 9 menos 2, ¿cuánto sería? ¿Alguien más? A ver, acá Gael, a, 9, muy bien, muy bien Benjamín, a ver, muy bien. Entonces, estamos viendo de que para hacer una resta sin canje tenemos que tener el número mayor arriba. Entonces, así le vamos a poder quitar la cantidad de unidades que corresponde. Yo también voy a hacer mi resta de acuerdo a como yo les enseñé. Entonces, si digo 9 menos 2, a ver, perdón, mía, dígame mía, a ver, no mía, era 999, no es 91, 999, ¿ya? Muy bien, ahora sí, yo también he hecho mi resta, ¿se dan cuenta? Como la cantidad mayor está arriba, no necesito prestar nada, entonces, esto es una resta, tu cámara está apagada. ¿Mi cámara está apagada? Sí, no te vemos. Ay, 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 a ver, a ver. Sí, supongo que yo no te veo, ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Ya, muy bien, entonces, como ustedes verán, tengo el número mayor arriba, y el número menor le he puesto abajo, y puedo realizar una resta sin canje, porque no estoy prestando nada, y luego yo sumo, ¿cómo compruebo esto? ¿Cómo lo compruebo? ¿Quién me dice cómo compruebo? Sumando. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar lo siguiente, y quiero que tú también lo hagas. Pon tu número que has restado, y yo sumo 542 más el resultado. mi resultado es 457. 7 y 2, 9, 5 y 4, 9, 5 y 4, 9. Les voy a explicar. Ahí está, chicos, miren, esta es la resta que inicia primero, me sale 457, y compruebo, 542 más 457, me sale 999. ¿Quién me dice qué tengo que hacer para comprobar una resta? Ahorita lo acabamos de ver. A ver, Daniela, ¿qué tengo que hacer para comprobar una resta? Sumar. Sumar, muy bien. Sumar, ¿no? ¿Y qué voy a sumar? A ver, vamos a acordarnos las partes de la resta que ya lo hicimos. ¿Quién se acuerda? ¿Qué voy a sumar? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Miss, estás mutada. Ya, discúlpeme ya. ¿Quién me dice? A ver, las partes de la resta, ¿quién se acuerda? A ver, ya participó, Daniela. A ver, ¿quién más? ¿Quién se acuerda? A ver, Efraín, que ha levantado la mano, ¿cuáles son las partes de la resta? Que lo hicimos ya también. Mi, mi, muendo, sustraendo, y, diferencia, ¿verdad? Diferencia, muy bien. Entonces, para comprobar la resta, yo tengo que sumar el sustraendo, ¿con qué? con la diferencia. El sustraendo más la diferencia me tienen que dar como resultado el minuendo. Ya, chicos, eso se los voy a hacer en su cuaderno, luego se los voy a mandar. Ahora nos vamos. ¿Qué pasa de Alexandro? A mí, te quería enseñar lo, lo que hicieron antes. A ver, muéstralo rapidito. A ver. ¿Ahora sí lo puedes ver? No, bájalo más, bájalo más, bájalo, bájalo más, bájalo más. No, bájalo, baja tu papel. Ya. ¿ahora sí? Estás comprobando, veo la comprobación, pero no veo lo de arriba. 6 y 3, 9, 9, muy bien, está bien, está bien la comprobación, muy bien. Ya, muy bien, algunos ya lo han hecho con la comprobación, excelente, muy bien, ya Jaira, muy bien. Ahora entonces nos vamos todos a la página 152. Luego yo ya les paso por el WhatsApp el papelote que van a escribir sobre la resta sin canje, ¿ya? Vamos a ver, aquí viene, a ver quién hoy día va a ganar. Le voy a dar los minutos correspondientes para que usted pueda solucionar. Página 152 y página 153. Conmigo sigan la lectura. Calcula, en un tres, en un tren, perdón, hay 278 asientos. Si 135 están ocupados, ¿cuántos asientos están libres? y ahí tienen el ejemplo, 278, primero restamos las unidades, 135, luego restamos las decenas y al final restamos las centenas, dicen, ¿no? 278 menos 135 nos va a dar 143. La respuesta dice, están libres 143 a 100. resuelvan rápidamente uno, escribe las sustracciones verticalmente y resuélvelas. Dos minutos. Empezamos. Empieza el desafío, la carrera de las restas, voy a ver quién es el que avanza más rápido. Dos minutos. Mis, voy a pagar porque estoy buscando pero no encuentro. Última vez repito las páginas, tienen que estar atentos. 152 y 153. Muy bien, ¿Javier terminó? ¿Sí? Dígame, Javier. Sí, María. Ya, espérese, todavía no me dé los resultados. Muy bien, escriban las sustracciones verticalmente y resuélvanlas. Vamos a ver, ya van a acabar los dos minutos. Ya van a terminar los dos minutos y voy a trabajar levánteme el chimuelo si ya terminó o levante su manito si ya terminó. Muy bien, Daniela, van dos, Javier, Daniela, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más terminó? Muy bien, Hillary, ya terminó Hillary. Van tres. ¿Quién más terminó? No. Mis, ya serían como mil y tantos. Perdón. La respuesta de la primera. Ya serían como mil y tantos. Artur, recuerde que estamos restando, no estamos sumando. Ay, sí, me equivoqué. Ya, muy bien. Ahora sí, voy a empezar yo a trabajar. Muy bien, Benjamín, ya acabó Benjamín también. Dígame vos. Pero si resta igual me da nueve más tres, doce, le doy a uno. A ver, ahorita lo vemos, en la corrección lo vemos, ya mi amor. Vamos a ver. Las restas a ustedes se las están presentando en forma horizontal. Y lo primero que nos dicen es que tenemos que ponernas en forma vertical. Entonces empezamos con la primera resta. Ahora sí, vamos a ver. Primera resta del mediodía. Vamos a ver la primera resta del mediodía. Voy yo aquí esto que está escrito y empiezo. Dice novecientos noventa y nueve menos setecientos ochenta y tres. y voy a ver. Nueve menos tres serían seis. Seis, siete, ocho y nueve. Seis. Nueve menos ocho, ¿cuánto le falta a ocho para llegar a nueve? Uno. Nueve menos ocho, uno. Nueve menos siete, ¿cuánto le falta a siete para llegar a nueve? Siete, ocho y nueve, le faltan dos. doscientos dieciséis. ¿Quién lo hizo? Se pone ahí su check. Muy bien. Doscientos dieciséis. Ahora vamos, ahora, si yo quiero comprobar esto, aparte, porque en el libro no lo puedo poner, si yo lo quiero comprobar, haría lo siguiente. Tres más seis, nueve. ocho más uno, nueve. Siete más dos, nueve. ¿Cuánto me salió? Novecientos noventa y nueve. Quiere decir que mi resta está muy bien. Voy a la número dos. Vamos a la dos. Seiscientos catorce menos quinientos dos. Otra vez voy a restar. Cuatro menos dos, dos, porque a dos le faltan dos para llegar a cuatro. Dos. Uno menos cero, ya hemos dicho que tiene que ser uno, porque al cero no le podemos quitar nada. No le podemos quitar nada. Seis menos cinco, uno. Uno. Y me sale ciento doce. ¿A quién le salió ciento doce? se pone su cheque. Y ahora voy a comprobar. Dos más dos, cuatro. Cero más uno, uno. Cinco más uno, seis. Seiscientos catorce. No me equivoqué. Mi resta está conforme. ¿Ya? Ahora nos vamos al número tres. Vamos a ver. Vamos al tres. Acá dice ochocientos sesenta y cinco menos cuatrocientos treinta y uno. Igualito. Procedo a restar. Cinco menos uno, cuatro. Seis menos tres, tres, porque le falta tres para llegar a seis. Tres. Ocho menos cuatro, cuatro, porque a cuatro le faltan cuatro para llegar a ocho. Ahora sí, voy a comprobarlo también. A ver, vamos a ver si es verdad que yo hice bien mi resta. y sumo. Uno más cuatro, cinco. Tres más tres, seis. Cuatro más cuatro, ocho. Ochocientos sesenta y cinco. Me sale el mismo resultado. Entonces, estamos aprendiendo que para resolver una resta sin canje, el número de arriba siempre tiene que ser mayor. ¿Ya? Vamos al otro, al otro tema, a la otra tarea. Dos. Represente el resultado de la resta con los stickers y materiales de la base 10 de la página S3. Abre tu página S3 del libro y saca tus stickers. Y vas a representar en ese triángulo el número con tus figuras, con tus stickers. A ver, ¿tienen ahí ustedes? Ah, yo también tengo, ¿ya? Voy a traer, ahí nomás espérenme, vayan trabajando, vayan trabajando. Me acordé que yo también tenía acá lo que no tengo creo que es, a ver, ¿tienes tú ahí la plancha de los cientos, de los, de cien, dos cientos, ¿tienes uno cuadrado grande o no? A ver, muéstrame en tus stickers, sácalos y muéstrame. Quinientos, ¿verdad? Si no tenemos quinientos, vamos a hacer tendrían, a ver, ¿tienes ahí, tienes una plancha grande, una cuadrada ahí que tenga, muy bien, Luciana, muy bien, muy bien. Cuenta ahí cuántos tienes de largo y cuántos tienes así, en forma horizontal y vertical, ¿cuántos hay, Luciana? En forma, tiene que haber, a ver, yo también voy a contar aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ¿ya? Hay diez. Diez, ¿verdad? Ya, y multiplicamos, tenemos que tener quinientos. Diez por diez. Vamos a ver, sigan buscando sus stickers, represéntalo ahí en tu, en tu, en tu, en tu rectángulo. Yo aquí lo que tengo son las barritas de... Disculpe, Miss, ya terminé. Ya, muy bien, Javier, muy bien. Pero, ¿te falta la unidad? A ver. Sí, María. ¿Te falta la unidad? La unidad aquí está, Miss. Ah, ya, no la veía. Muy bien, Javier, ya puso el resultado, el ciento setenta y uno. Diez por diez, cien, ese cuadrado. A ver, un ratito, déjenme hablar. El cuadrado grande es el que equivale a diez por diez, que son cien. Y luego tienes que poner siete barritas de diez. Y luego, un cuadradito de uno, chiquito. Ahí hemos representado. ¿Me muestran? ¿Qué me decía Artur, querido? ¿Qué me decía Artur?